Abril es el mes donde más se reportan incendios de carros en Tuxtla Gutiérrez y por ello, la recomendación de Protección Civil es que las y los propietarios sean prevenidos y los lleven a servicio o a revisión con mecánicos o eléctricos. Y una cuarta que tenemos justamente en la temporada de este año son los incendios de vehículos. Eso se da mucho por el sobrecalentamiento que a veces tienen los vehículos, más el clima, que tenemos las temperaturas más altas, sobre todo en este mes de abril, que ya por antecedentes históricos, el mes de abril justamente es el mes con de metodas más altas, donde los vientos son más fuertes y los rayos del sol, pues prácticamente estos rayos UV son más intensos. En lo que va de abril, el funcionario municipal indicó que van atendiendo dos reportes, lo cual es independiente de los auxilios que hayan brindado otras instituciones, como el heroico Cuerpo de Bombergos. Pues ahí principalmente hay que tener los niveles óptimos en los líquidos que tenga el vehículo, checar principalmente los sobrecalentamientos es mayor por la cuestión eléctrica. A veces la falta de mantenimiento de los cables, que en su momento hacen las conexiones en el propio vehículo, y ya tienen algún dañado, hacen un cortocircuito y ahí comienzan en la parte de calentamiento. También la parte del motor es muy importante que le hagan la revisión, por la falta de aceite, por la falta de mantenimiento, bueno, todo lo que tenga que ver con la parte automotriz. El secretario de Protección Civil indicó que en estas fechas, por las vacaciones, hay más desplazamiento de vehículos en carreteras, y por ello es posible ver que algunos se quedan precisamente por la falta de atención antes de viajar. Ves muchos vehículos ahora en temporada vacacional que se arriesgan a irse a algún punto o en un destino, un balneario o X, y pues se quedan en el camino, vas viendo por diferentes lados donde van quedando los vehículos, justamente es por ello, por la parte de mantenimiento, o le meten dinero a su vehículo, o se van a pasear con lo poquito que tienen, entonces eso sucede. Además de llevar el coche al mecánico o al eléctrico, sugirió al igual que en la casa, tener un extintor. Si no tienes la habilidad para abrir tu cofre y poder ver de dónde está iniciando, porque siempre inicia con un poco de humo los incendios de vehículos, posteriormente ya agarra fuego, ya se empieza la ignición, que es como el término correcto, y pues bueno, levantando el cofre y sabiendo que si tienes un extintor, pues ahí podrías tú terminar con este incendio, pero regularmente casi nadie, nadie, nadie de los que portan un vehículo tiene un extintor en su vehículo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.